Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches y bienvenidos sean a este su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta Es un gusto que me acompañen en esta noche de lunes 15 de julio de 2019 A todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos, gracias por acompañarme Al igual que a los que nos ven en repetición, a quienes escuchan el audio MP3 A toda nuestra audiencia de la radio La Nueva República A todos los que nos ven y nos escuchan en los distintos portales donde nos están retransmitiendo Gracias por estar aquí acompañándome en esta noche de lunes Esperando que hayan tenido un buen fin de semana Vamos a mandar saludos de volada a Mr. Boyo que ya está aquí con nosotros Elizabeth Alfaro, el de la esquina que ya está también aquí llegando Iván Del, Roberto Chávez, Kira Like que ya también aquí nos están acompañando Armando Arana también viene llegando, buenas noches a todos Y como siempre los invito a que visiten y compartan www.tiraderosdelbote.com Y este es su canal YouTube, TV del Bote Ahí en pantalla están las redes sociales para que me sigan Y todos los que quieran apoyarme para que sigan estos programas Ahí mismo en la descripción del video pueden ver todas las opciones Para apoyar su programa Opinión en Serio También viene llegando Erika Castro, buenas noches Bien amigos, pues vámonos de volada a la primera que vamos a hablar esta noche Miren esto No reté a la delincuencia organizada Como dice el Universal Expuse el problema de la inseguridad, de la violencia y el que hacer Dijo Andrés Manuel López Obrador Miren esto Después que el periódico Universal publicara que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador retó a la delincuencia organizada en Michoacán El mandatario aclaró que no hizo eso No reté a la delincuencia organizada como dice el Universal Expuse el problema de la inseguridad y de la violencia y el que hacer Tampoco es réplica Es aprovechar el tema para crear conciencia Dijo López Obrador en su cuenta de Twitter Lo anterior, después que en la región de Tierra Caliente Michoacana El presidente comentó que se tiene que atender el problema de la inseguridad Sobre los jóvenes señaló Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada Decir, a ver, tú te que llevas a los jóvenes Vamos a ver quién puede más Porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes Porque no quiero que te los lleves Porque no quiero que los jóvenes se echen a perder expreso También puntualizó que antes a los jóvenes se les masacraba Y también las cárceles están llenas de gente joven Miren, aquí es de llamar la atención Varias veces he planteado que no hay que ponerse de pechito No hay que ponerse de pechito Aquí Andrés Manuel López Obrador con lo que comentó Si es para interpretarse como un reto Si es un reto Si Fíjense, tenemos que atender a los jóvenes Y competir en este terreno con la delincuencia organizada Hasta ahí, desde mi punto de vista No se oye como reto Hasta ahí Pero cuando viene esta parte donde dijo Decir, a ver Tú te llevas a los jóvenes Vamos a ver quién puede más Porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes Porque no quiero que te los lleves Porque no quiero que los jóvenes se echen a perder expreso El simple hecho, fíjense que esto es interesante El simple hecho de manejar Vamos a ver quién puede más Es susceptible de interpretarse como un reto A ver quién puede más Pues es un reto Fíjense Si aquí Si aquí nada más No se le hubiera No hubiera dicho a Manuel López Obrador El a ver El a ver quién puede más Ya entonces Ya no podría Ya no se le Ya no se le podría Si no tuviera eso Más bien dicho Si no tuviera esa En su dicho de López Obrador No hubiera estado El a ver quién puede más Ya uno podría decir Ah, ¿sabes qué? Fíjate que el Universal Está amarrando navajas ahí Pudiera ser Porque sabemos cómo se las gastan Pudiera ser que sí Fuera la intención de ellos Que sí pudiera haber la intención Pero con esa parte que dijo Andrés Manuel López Obrador Ya da lugar A que no Se pueda decir Que el Universal tiene la intención De amarrar navajas O sea, ese es el punto interesante Yo sin duda Yo sin duda No creo que vaya En ese sentido De hablar de un reto Pero lo que sí es muy claro Es que es un deber Es un deber del Estado Es un deber del gobierno mexicano ¿Sí? Garantizar la seguridad Y combatir La delincuencia organizada O sea, es un deber Sin duda alguna Entonces No está Está de más Desde el punto de vista El planteamiento De a ver Quién puede más O sea, no había necesidad De expresarlo públicamente En los hechos Se está trabajando Para combatir la delincuencia Organizada en serio Aquí ya les hemos venido Dando cuenta De notas periodísticas De que se está Combatiendo financieramente Como no se había Hecho antes El lavado de dinero Sí O sea, como no se había Hecho antes La Guardia Nacional No solamente se está Aventando así Este Ah, bueno Pues formamos una Guardia Nacional Con Ejército Marina Y Policía Federal Con elementos De cada corporación Hacemos una Guardia Y la aventamos ¿No? ¿No? Así no Si no están pasando Por un proceso De capacitación Evaluación Que es lo que dio lugar Que es lo que dio lugar A las protestas De policías federales Los que no quedaron Van a protestar Los que no quedaron En la Guardia Nacional Pues obviamente Protestan Para no quedar fuera Pero el hecho inminente Es que No aprobaron Los exámenes necesarios Para formar parte De la Guardia Nacional Uno de los principales Exámenes Pues sin duda Es el de control De confianza Y eso habla Muy mal Esto es lo único Lo único Que vale la La pena Desde mi punto de vista Puntualizar Hacer énfasis De la protesta Que hicieron Los policías federales Porque los policías federales Que están protestando Si Simple y sencillamente Son Los que no aprobaron Los que no están En condiciones De formar parte De un nuevo cuerpo Distinto Con una mayor disciplina Con un control De confianza Con una capacitación Para llevar a cabo Las labores De la Guardia Nacional O sea Ese es lo único Bueno Que es como Que agarraron Y dijeron Pues yo no quedé O sea Casi casi El asunto es así Yo no quedé Y por eso están protestando Porque a pesar De no haber quedado De no haber sido aptos Pues lo que quieren Es seguir ahí Aunque no sirvan Ese es el medio De todo este borlote De las protestas De la policía federal Por eso ¿Por qué creen Que no es toda La policía federal La que protestó? No es toda La policía federal Son unos cuantos De toda De toda la corporación Sí Bueno Pero el punto es Que la Guardia Nacional Va Se avienta La Guardia Nacional Pero ya Capacitada Sí O sea ya capacitada Ya evaluada ¿Para qué? Para hacer De veras Frente Al crimen organizado La mejor prueba De que no Se llevó a cabo De que no De que no era una Policía federal Apta Para hacer la tarea Pues están que Simplemente no se hizo La tarea Si no salió peor Salió peor El remedio Que la enfermedad Si partimos Ojo con esto Si partimos De lo que dijeron De lo que se dijo Cuando se formó La policía federal Para que era Para lo que iba a servir Si partimos De eso Ya si partimos De la realidad Si vimos que funcionó Muy bien ¿Sí? Para reprimir Los movimientos Cualquier protesta Para reprimir Las protestas sociales Para Para hacer Bunker Y proteger Pero a los mismos Cuatitos Del ex régimen Básicamente en eso Sirvió la policía federal Lo demás Dejó Pero Muchísimo Que desea Entonces Esto vale la pena Señalar Dice aquí José Luis Barajas En la radio Sigue golpeando Contra donde Manuel López Obrador Dice que cayó Su popularidad Al 50% Pues sí Pero volvemos A la misma cosa O sea Todo en las encuestas Yo por eso No he sido muy afín A Casi no presento Yo encuestas Aquí Aquí he presentado Encuestas Que llaman la atención Por ejemplo Encuestas Que tradicionalmente Han sido hechas En favor Del ex régimen Y siempre En contra De Manuel López Obrador Cuando llega a salir Una encuesta Donde Hasta ellos Le dan Le dan ventaja Le dan popularidad Ustedes De llamar la atención Y son de las que He hablado aquí ¿Por qué? Porque pues Partiendo de lo elemental Si esos Cuates Si esas casas Encuestadoras Que en esos años Golpeaban duro Andrés Manuel López Obrador De repente salen Con que va muy bien Quiere decir Que Andrés Manuel López Obrador Va mucho mejor De lo que pintan En sus encuestas Y además Siempre he planteado Que las encuestas Lo que plantean Es una opinión Minoritaria De la población Entonces Todo este tipo De cosas Se hacen Con el fin Precisamente De que siga Bajando en las encuestas Es con el fin Con el que se hace Pero aquí El detalle Con respecto Al tema Que estamos hablando Radica En Usar En que López Obrador Usó las palabras La frase A ver Quien puede más Esa frase Es un reto Cuando alguien Tú le dices A ver Quien puede más Tú o yo Estás retando Entonces Yo creo que Y desde hace mucho tiempo Yo he planteado En estos programas Siempre lo he planteado Que una de las grandes fallas Desde mi punto de vista Que ha tenido La izquierda Pues no nomás mexicana Sino en general Ha sido Que se pone de pechito Ha sido Que se pone de pechito Y pues ya A los demás Le pega ¿Sí? Es el universal Sale y dice Sale Para dar unas palabras menos Sale y dice Que López Obrador Reto A la delincuencia organizada Pues si la retó Así como lo Usando esa palabra El planteamiento No conlleva ningún reto De hecho Ese planteamiento Lo ha hecho desde antes Y nunca Se había manejado Ni siquiera Mediáticamente Como reto Entonces Aquí ya A ver quién puede más A ver quién puede más Órale Es un reto Aunque la intención No haya sido esa Aunque la intención Como dice André Manuel López Obrador Era explicar el problema Y cómo resolverlo Ok Pero el hecho de usar Palabras de más Es lo que da lugar A ponerse de pechito Y creo que esa Es una lección De lo que tantas veces He señalado aquí Y que creo Que debemos De estar conscientes Todos los que estamos Decididos Pues a A defender Desde nuestras trincheras A la cuarta transformación A no dar lugar A no dar lugar Y bueno Pues ahora fue André Manuel López Obrador El que Dio lugar Debe de ser Debe de Tener muy en cuenta eso Porque como nuestro presidente Este El dar lugar Produce Que los que estamos Bajo la Línea de defender La cuarta transformación Se nos complique Yo como podría decir Ahorita ¿Saben qué? Fíjense que el universal Por eso dije a lo mejor El universal Está amarrando Navajas En contra de López Obrador No lo puedo decir Aquí ya lo único Que me queda a mí Es decir Bueno López Obrador Dijo una frase De más Que da lugar A lo mejor A lo mejor Ese medio U otros O quien sea Quieren amarrar Navajas Pero ya se dio lugar Para que lo Lo puedan hacer Si es que así Fuera la intención Si López Obrador Hubiera dicho Esa frase De a ver Quién puede más Yo ahorita Hubiera dicho Con toda De manera directa Hubiera dicho El universal Quiere amarrar Navajas Pero ya Esa frase De más Ya me lo impide Y ya me queda A mí no me queda Más que plantear Que a lo mejor Esa fuera La intención Si Entonces ahí está Un llamado Sobre todo Para Para Pues todos los que forman Parte De la cuarta Transformación No Pues que Que sean más conscientes En un momento dado Incluido Nuestro presidente Más consciente En medir En un momento Hago Las palabras Porque Nos puede A muchos Nos puede Atar las manos Para defender La cuarta Transformación Bueno Por eso me pareció Muy interesante Comentar este tema Vamos a ir al siguiente Miren Quiero leerles Un párrafo De la columna De dinero De Enrique Galván Ochoa Ahí la encuentran La columna En la jornada Es de mis Columnistas Favoritos Este párrafo Me llamó Me gustó mucho Vean lo que dice Aunque López Obrador Declaró formalmente Abolido el neoliberalismo El pasado 18 de marzo Resulta que tenía Un caballo de Troya En su propio gabinete Entre paréntesis ¿Cuántos más Se ocultan por ahí Y ni sabemos Y es la verdad ¿Cuántos más Faltarán? Fíjense En el secretario De Hacienda Carlos Urzúa Tecnócrata Y neoliberal Resultó ser Un defensor De las compañías Transnacionales Que están actuando En daño De los intereses Del país Se pronunció Contra la cancelación Del aeropuerto De Texcoco Y de la revisión De los contratos De las gaseras Ya le puso Nombre a los conflictos De interés Alfonso Romo Jefe de la oficina De la presidencia En la entrevista Con Proceso Señala Que tiene intereses En la casa De Bolsa Vector Al mismo tiempo Que maneja Información financiera Del gobierno Pasaron Siete meses Y días Desde que Urzúa Se hizo cargo De Hacienda ¿Por qué Hasta ahora Se atreve a hablar? ¿Por qué Hasta ahora Se atreve a hablar? Ya no hablemos De los siete meses Que aquí Nos comenta Galván Ochoa Como les platicaba En la semana pasada Están los proyectos De Nación Están los proyectos Alternativos De Nación Que es prácticamente La base Para todo el plan Que ha venido Que ha venido Desarrollando Manuel López Obrador O sea Desde antes ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Urzúa Como otros Como yo lo planteé En su momento Pues simplemente Iban Por lo que Convenía Para no quedar Pues fuera de la jugada ¿Sí? Por eso es por lo que yo Constantemente hago el llamado No hay que dejarse llevar Por relumbrones ¿Sí? Hay que estar A la expectativa Comenté en su momento Que ese tipo de Personas De personajes De manera estratégica Me pareció Me pareció bien Jalarlos a las filas A las filas De De este De su Bueno Pues en ese tiempo A las filas De su gabinete Si ustedes quieren Pero en términos generales Con el pretexto De la pluralidad En el que yo no he estado De acuerdo Este Morena La gente cercana Andrés Manuel López Obrador Le han dado entrada Le han dado entrada A quien sabe Cuántos Más Caballos De Troya Es entendible Por eso les decía Como estrategia Está bien Porque por ejemplo Ahorita Ahorita Ya Ya está Ya está Todas luces A los ojos A la opinión Pública De que Carlos Surzuar Será un neoliberal Es un neoliberal Bueno Sabes que Lo vamos a poner Acá En En hacienda Para Para que los afines Al neoliberalismo Pues no vean Que la cosa Va a ser Radical Recuerden Que yo les he planteado Muchas veces Que el PRIAN Dejó este país Sometido a los hombres De negocios Entonces no se puede No se puede Actuar Como ya Como en caso De no estar El país sometido Ya se hubiera actuado O sea No se puede De ahí Bien De ahí Precisamente Viene O ha venido Mi Rechazo A esa insistencia De que se juzgue A los expresidentes Por Los hechos Que Del pasado Ahorita hay denuncias Nuevas De otros De casos Que ocurrieron Pero las denuncias Se dan ahora Y pues Se están Se está trabajando Se está investigando Si Supongamos Como luego llegan a decir Supongamos que El gobierno De López Obrador Quisiera darle Impunidad total Quisiera dar La impunidad total Pues los casos Nuevos Que también O casos Anteriores Que ahorita Se denuncian O las denuncias Que están en proceso Todo se hubiera Cancelado Pero no es el caso Esto lo digo Por quienes dicen Cosas que están Fuera de lugar Pero precisamente ¿Cuál es la base Para comprender La pregunta Que hace Galván Ochoa En su columna De cuantos 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 más Si De cuantos Caballos de Troya Más Cuantos más Se ocultan Por ahí Y no sabemos La base Ha sido Precisamente Esa actitud Que también Ahora Se sigue Manteniendo En morena Por desgracia Se sigue Manteniendo Esa actitud Sobre texto De la pluralidad Le siguen dando Entrada A caballos De Troya Siendo que hay Pues imagínense Un movimiento Apoyado Desde hace años Por millones De personas A fuerza A fuerza Que hay Gente Valiosa Que bien Puede estar Ocupando Esos lugares De los caballos De Troya Por eso Yo nunca Yo no he estado De acuerdo O sea Yo entiendo Que como pluralidad Está bien Voy a decir Que está bien Que ok Va que Que En un momento dado Bueno participen En el partido Participen En el movimiento Lo que sea Pero darle Cargos públicos A quienes Han tenido Trayectorias Este Del político Tradicional Eso es un error Eso es un error Termina siendo un error Por suerte Por suerte Aquí ha habido En la misma pugna Porque esto va a dar Puedes señalarlo En la misma pugna Alfonso Romo Y Carlos Urzúa Bueno pues ha habido ahí En esa situación Ha habido un contrapeso Y el acto rápido De López Obrador Ayudó Su plan B Que hoy mismo Dijo también Que tiene Plan B Cuatro veces Les he dicho Que una de las cosas Que yo admiro De López Obrador Es que tiene El plan B Y hoy lo reiteró En su conferencia Mañanera Que tiene plan B Y no tiene plan B Para lo del aeropuerto No tiene plan B Para la cuestión económica No tiene plan B Para lo que Resuelva El poder judicial Que vaya en contra De lo que Él viene planteando Él tiene plan B Para todo No nomás para X cosa Tiene plan B Para todo Por eso Es muy importante Tener muy presente Lo que les he dicho La calidad Humana Estratégica Social De liderazgo Que tienen De Manuel López Obrador Yo pues no estoy de acuerdo Cuando dicen La verdad no estoy de acuerdo Cuando dicen No es que Morena tuvo que hacer Alianza Con tal o cual Para ganar tal lugar Pues a mí me van a disculpar Pero Pero si a cambio De una alianza O sea Si se Si se Si se empieza a aliar Sobre texto De estrategia política Corre el riesgo Morena De terminar Como el PRD Así Corre el riesgo De terminar Como el PRD Entonces Y de que Y de que va a servir Pues De que va a servir La decepción La decepción De millones de mexicanos En el PRD Fue lo bueno Que Que Todavía Todavía los mexicanos Afines al López Obradorismo El PRD ya no funcionó Perfecto Pues ahora le vamos Por otra cosa Morena Pero pues A mí me parece De la patada Están viendo Lo de la dirigencia ¿No? Para dirigir El A Morena Pues cuidado Hay que estar muy A clacho De quien Abre las puertas Para caballos De Troya Y obviamente No hay que votar Eso Se los digo A los militantes De Morena Obviamente Para dirigente Cometerían Un error Que lleve A la larga A convertir A Morena En el PRD Así Para acabar Pronto Así Y ya Con respecto A Carlos Sursua Pues ya no hay Mucho que decir O sea Muy lamentable Muy mal Muy lamentable ¿Por qué? Porque al menos Al menos Por un tiempo Corto Pero Sursua Logró Estar ahí Logró Verse de otra manera Ante los ojos De los ciudadanos Cuando en realidad Seguía siendo Lo mismo Lo mismo De la esencia Unión liberal Todo eso Que fue a decir En entrevista Lo pudo haber hablado Con Andrés Manuel López Obrador O sea Que Mejor me voy Dejo la duda Golpeo Etcétera Etcétera Cuántos más Como Como él Estarán ahorita Y en cuánto tiempo Más Ese caballo De Troya Soltará Patada Tenemos que estar Al tanto de eso Precisamente Para Seguir la tarea De defender La cuarta transformación Sin duda Bueno Ok amigos Te vamos a mandar Saludos de volada Está Patricia No perdón Patria Juárez Está aquí con nosotros Buenas noches Agustín Flores Son los que Ahorita están llegando Arturo Telles Velásquez Que también aquí Está con nosotros No ha habido Superchats A ver amigos Por ahí Ahora no han caído Superchats Ya desde hace tiempo Ahí Para los que quieran Apoyar Vía Superchats Adelante Dice yo creo que Cuando termine su gobierno AMLO regresará A dirigir Morena Se va a ver mal Es que el problema Es lo mismo Patria Juárez Es lo mismo López Obrador Ya dijo Que él terminando Él se va A su rancho A su finca Que tiene Y se retira Así lo dijo Así lo dijo Y entonces también Se metió a saber Si tomara la decisión De Una vez dejando La presidencia De dirigir Morena Que tanto Le pueda Perjudicar a Morena Por el hecho De que no cumplió Cuando él dijo Que se retiraba A su finca Allá Se retiraba Si Entonces habrá que ver ¿No? Bueno Javier Arista También aquí Nos está acompañando Y bueno Pues ahí está el asunto Sale pues amigos Vamos a ir a la A la siguiente Que vamos a hablarles Esta noche Muy fuerte esta noticia Pero miren Las cosas aquí Las vuelvo a repetir Hay que tomarlas De quien vienen O sea Una cosa es una cosa Y otra cosa Ya es ir con dolo Yo sé que a mucha gente Le impactó Porque Ah como son buenos Para que Para jalar Con los relumbrones Muchísima gente Jala pero En automático En gratis Jalan a los relumbrones Pero hay que analizar bien Las cosas Porque aquí Relumbrón es Cero Aquí la opinión Es en serio Si aquí Opinión en serio Con Gerardo De la huerta Miren Vean esto Hipólito Mora Anuncia regreso A las armas En el tema de seguridad Estamos peor que nunca Eso dice Vean esto Esta tarde En su página De Facebook Hipólito Mora Líder del movimiento armado Fundado en 2013 En Tierra Caliente En Michoacán Escribió Que ha regresado A la lucha armada Desde Fíjense Voy a leer La La El Todo lo que Lo que puso Completo En su En su Facebook Buenas noches A todos los mexicanos Que por cierto No me voy a poner Si me pusiera Yo Yo no soy bueno Para la ortografía Ni mucho menos No soy escritor No soy periodista Soy un ciudadano Como cualquiera Y se los digo Yo no soy bueno Para la Para la ortografía Y la gramática Pero si a mi entender Si a mi entender Me pusiera yo A señalar Las faltas De ortografía En lo que escribió Hipólito Mora Se nos va El programa entero Así que lo voy a leer Sin Sin hacer Mención De las faltas De ortografía Tremendas Bueno Buenas noches A todos los mexicanos Quiero explicarles E informarles Que el 24 de febrero De 2013 Convoqué A mi pueblo Para defendernos Del crimen organizado Y de gran parte De las autoridades Que estaban Y siguen estando Coludidas con la delincuencia Perdón Convocó Convocaron Porque yo me acuerdo Que en ese tiempo Era un tal Papapitufo Era también Este señor Que también Nomás no Nomás no me cuadra Mireles Y este Hipólito Mora Él dice Que él convocó O sea ya desde ahí Ya desde ahí Ya Empieza a pintar mal esto Fíjense bien Me siguieron varios hombres Y mujeres buenos Y comenzamos la lucha Después otros pueblos Hicieron lo mismo Y creció el movimiento Pero desgraciadamente Vean lo que dice Pero desgraciadamente Algunos se dejaron infiltrar Por personas De los caballeros Templarios Y todo se perdió Murieron muchas personas Buenas Luchando por defender A sus familias Y de esas personas Nunca se acuerdan Las autoridades Y es tan cierto Que ya están trabajando Con Que ya están trabajando De nuevo Con los cárteles Ya que Los dejan circular Libremente Por todo el país Y no los Y no los detienen Yo en la lucha Perdí grandes Y buenos amigos Y también a uno De mis hijos Esperé cierto tiempo Esperé Así dice Esperé cierto tiempo Esperando que el gobierno Hiciera su trabajo Pero ya vi Que no le interesa El bienestar De la sociedad Solo se preocupan Por estar en campaña Y ocupar un cargo público Y engañar a los mexicanos Por eso he tomado La decisión De proteger mi vida Y de quien yo Pueda hacerlo Y le informo Al gobierno federal Y estatal Que desde hoy Traeré conmigo Un rifle Y una pistola Y cualquier autoridad Que trate de detenerme O desarmarme Va a tener que asesinar Porque vivo Porque vivo Ni a la cárcel Me llevarán Ni me desarmarán Cuando el gobierno Nos dé la seguridad Porque ese es su trabajo Y para eso Se les paga Entonces con gusto Dejaré las armas Y lo hago Porque en el tema De seguridad Estamos peor Que nunca Tengo un compromiso Moral muy grande Con todas las buenas Personas que murieron Por defender sus familias Y sus derechos Que para mí Va a ser un honor Morir por ellos Atentamente Hipólito Mora Por favor Ayúdenme a compartir Para que llegue A todo México Y se den cuenta Que todavía Habemos hombres Dispuestos a morirnos Por los demás Quienes la ambisconean Por seguir Por conseguir Un trabajo público Nunca servirán Para representarnos Así Viene escrito En un En una cuenta De Facebook Que viene a nombre De Hipólito Mora Este mensaje Que les acabo de leer Bueno Ya no me metí a ver Que tan auténtico Eso No quien sabe Eso ya lo veremos Eso ya se verá Pero ahorita Esto es lo que está Circulando en las redes Que dijo Hipólito Mora A ver Y aquí es donde Vale la pena Hacerle precisiones El primero Ya la hice Que convocó Cuando fueron más Los que convocaron Otra que Que está Que está muy interesante Dice Desgraciadamente Algunos dejaron Algunos se dejaron Infiltrar por personas De los caballeros templarios Y todo se perdió Caballeros templarios Y este Y por qué no dice nada Del cártel Jalisco Nueva Generación A ver Porque mientras Mientras Se le fueron encima Al cártel Que era la familia Y luego fueron Los caballeros templarios Mientras Quien se fue metiendo Fue El cártel Jalisco Nueva Generación Porque del cártel Jalisco Nueva Generación No dice nada Hipólito Mora Habla De los caballeros templarios Que ya Ese ya fue desmantelado Ya Y lo que está ahorita De lo que está ahorita No dice nada Así o más Farsa Quieren el asunto Pero todavía hay más Murieron muchas personas Buenas Luchando por defender Sus familias Y de esas personas Nunca se acuerdan Las autoridades Y es tan cierto Que ya están trabajando De nuevo Con los cárteles Ya que los dejan Circular libremente Por todo el país Y no los detienen A ver A ver A ver A ver López Obrador Su gobierno de López Obrador Lleva siete meses Siete meses Con La metida de pie De la que no dice Hipólito Mora Con la metida de pie Que le dieron todos Políticos Organizaciones Disques sociales Este Organismos de derechos Humanos Etcétera Etcétera Que le metieron El pie Para que se formara Y empezara a actuar La Guardia Nacional Una Guardia Nacional Que se puede decir Que empezó a actuar A inicios De este mes De este mes Y él ya lo generaliza Todo Todo O sea El gobierno es el mismo O sea No ha cambiado nada No ha cambiado nada A pesar De los De la información De la que aquí Hemos dado cuenta De cómo se está ya Combatiendo El lavado de dinero Que se está combatiendo Como no se hacía antes A pesar De contar con todo Para hacerlo No lo hacían Y ahora sí se hace ¿Qué es lo que hace Hipólito Mora? Pues aprovecha Aprovecha que Mucha gente Que no se informa bien Que se deja llevar Por relumbrones No saben No están conscientes Del trabajo Que se está haciendo Ya en serio Para combatir Al crimen organizado Porque desde hace mucho Yo lo venía planteando En estos programas Se tiene que combatir Precisamente En el dinero Se tiene que combatir Precisamente En eso Porque cuál es el interés De la delincuencia organizada Dinero Ese es el interés Combatir el lavado de dinero Hubiera evitado Las tantísimas muertes Inclusive De las que él habla Hubiera evitado Eso No dice nada Hipólito Mora Fíjense No dice nada De que Calderón lanzó Al ejército Y la marina A las calles Y fue peor El asunto No dice nada De que con Peña Nieto Todavía Todavía Resultó Peor Que con Calderón No dice nada De ellos Sin embargo Si hace alusión Si hace alusión A López Obrador Cuando dice En esta parte Esperé cierto tiempo Esperando que el gobierno Hiciera su trabajo Pero ya vi que no le interesa El bienestar de la sociedad Solo se preocupa Por estar en campaña Y ocupar un cargo público Y engañar a los mexicanos Estar en campaña ¿Cuál ha sido uno de los argumentos Que más En redes sociales Han estado duro y dale Detractores de Andrés Manuel López Obrador? Ha sido ese Que él sigue en campaña Que López Obrador Sigue en campaña Fíjense ¿A quién le está Haciendo el caldo Gordo Hipólito Mora? Fíjense nada más Y bueno Esperé En campaña Y ocupar un cargo público Y engañar a los mexicanos Por eso ha tomado la decisión De proteger mi vida Y de quien yo pueda hacerlo Y le informo al gobierno Federal y estatal Que desde hoy Traeré un rifle Y una pistola Cuando está prohibido Portar armas Al rato los encarcelan Y ya son las víctimas Fíjense Cómo Lanza En este mensaje Se está lanzando A seguir las armas Provocando Porque podría hacerlo Pero lo hace público Para provocar Porque López Obrador Ha sido muy enfático En decir que Por encima de la ley Nadie ¿Sí? Al margen de la ley Nada Y por encima de la ley Nadie Aquí está como diciendo Deténganme Para hacerme la víctima Fíjense hasta dónde Está llegando este señor Cuando el gobierno Nos dé la seguridad Porque ese es su trabajo Y para qué Y para eso se les paga Entonces con gusto Dejaré las armas Pues sí Pero empieza Por dar tiempo Si ustedes Quisieron su movimiento Para combatir Al crimen organizado Se aventaron años Y no pudieron Señor Hipólito Mora Y me estoy Y lo quiero decir Tranquilamente Que no pudieron Porque Porque de hecho De que De que no se De que no No este Se diga nada De la infiltración Del Cártel rival De los caballeros Templarios En sus Discautodefensas Eso da mucho A qué pensar Pero vamos a ponerlo Así como quien dice Tranquilito Si no pudieron Ustedes en años En su localidad Quieren que una Guardia Nacional Que apenas empezó A operar Todavía no cumple Un mes Van este 15 días Y ya se Y ya Se soluciona El problema Si ustedes No pudieron Años Diciéndolo Tranquilamente Fíjense Como Hipólito Mora No hizo Nada de esto Nada de esto De provocación De señalar De veras Cuando estaban En auge Los gobiernos Que propiciaron Esto Que propiciaron Lo que se vive De violencia Y de inseguridad Ahí si no dijo Nada Al contrario Hasta fuera Hasta le entró Al terreno político Miren con qué cara Dice él esto Fíjense esta parte De final Que están dispuestos Que están dispuestos a morirse Por los demás Quienes La ambisconean Por conseguir un trabajo Público Nunca servirá Para representarnos Y cómo le llama Y cómo le llama a usted Postularse O que lo hayan postulado No lo sé Lo postularon a usted Señor Hipólito Mora Como candidato Plurinominal Por el partido Rastrero De Movimiento Ciudadano En el 2015 ¿No es eso O ser rastrero? Fíjense Y plurinominal Y plurinominal Nomás que como ese partido No levanta Pues no se le hizo Fíjense No se le hizo Porque ese partido No levanta Hay mucha Hay este Pues hay por lo menos La suficiente conciencia En este país Para tener bien en claro Que Movimiento Ciudadano Es un partido Lambiscopalero La verdad Y queda claro Que no levanta Pero él fue Él fue Además aquí tengo el dato Para que Para que vean que no Este El 18 de marzo Oficializó Su candidatura Como diputado Federal Por el distrito 12 Vía plurinominal Del partido Movimiento Ciudadano O sea que iba Por la firme Ni siquiera Se ha sometido Hipólito Mora Al voto Ciudadano Y ya se siente Él Que es el que representa Al clamor Que sufre Porque no se postuló bien A ver Órale ¿Sabes qué? Que sea por votación La gente vote por mí No hizo eso Pero si dice Quienes la ambisconean Por conseguir un trabajo público Nunca se veían Para representarnos Y no es la ambisconear Terminar a este Como candidato Plurinominal ¿Eh? Esto sin duda alguna Para mí Para mí Sin duda alguna Esto es una provocación Esto es una provocación ¿Sí? Agarrar y decir Como 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 él lo está planteando Que va a traer Un rifle y una pistola Cuando es ilegal Fíjense Cuando es ilegal Hacer eso Y está provocando ¿Y de dónde? ¿De dónde viene la provocación? Desde mi punto de vista Pues de los detractores Por eso él mismo dice Esta parte Solo se preocupan Por estar en campaña Y ocupar un cargo público Y engañar a los mexicanos Este ha sido el argumento Que en redes sociales Ha estado duro Y darle a los detractores De López Obrador Que sigue en campaña ¿Se dan cuenta? Así o más claro Como si fuera poco Si fuera poco ¿Eh? Yo aquí desde un principio Lo plantee Y desde que estaban Como autodefensas Que eso era una farsa Que eso era una farsa ¿Sí? Esto Este anuncio De regresar Provocando A nuestro presidente Me lo deja Más que claro Y para le de contar ¿Sí? Bueno Ok amigos Vámonos a la siguiente Hipocresía pura Para acabar la de amolar O sea Este La típica hipocresía De los detractores Y de Y este Y de los del ex régimen Y de los beneficiados Del ex régimen Vean esto Ni Coparmex Ni Claudio X González Ni asociaciones De la sociedad civil Críticas del tren maya Han lanzado la voz Por el derrame de ácido En el mar de Cortés Ahí si no dicen nada Así como no dijeron nada Del nuevo aeropuerto De Texcoco Que estas Que las lluvias recientes Han demostrado Como se hunde Ya ha demostrado Ya no es de que se dice De que De que el experto Se han señalado No olvídate de eso Ya Ahí está Se inunda Y ahí no dijeron nada Se tenía Se tenía que Este Eliminar El lago de Nabor Carrillo Y con él Eliminar Un santuario De aves protegidas Y nadie dijo Nada Mientras los cuates Los poderosos Los potentados Hicieran su jugoso negocio Ahí nadie se quejó Ahora si se quejan Por el aeropuerto Por el tren A todo Le encuentran problema Ahora si Más hipócritas No puede ser Fíjense A seis días De que el grupo México Derramara Tres mil litros De ácido sulfúrico En el mar de Cortés En Guaymas Sonora Ningún integrante De las principales Cámaras empresariales Se han manifestado Al respecto Toda vez Que la empresa Responsable De los sucedidos Es representada Por uno de los empresarios Más poderosos Del país Germán Larrea Hasta el momento Tampoco se han manifestado Integrantes De las diversas Asociaciones civiles Que luchan Contra la corrupción Ni las malas prácticas En el país En este sentido Ni el presidente De la confederación Patronal De la república mexicana Coparmex Gustavo de Hoyos Walter Ni tampoco El titular de mexicanos Contra la corrupción Claudio X González Han alzado la voz Por lo sucedido No hay si no Pues es cuate Es cuatito Es también potentado Es socio Es cuate Pues ahí no van a decir nada Claro que ahí no van a decir nada Eso es del grupo Para ese grupo De potentados Y aquí se los he señalado De esos que se malasen Llamar empresarios Para ese grupo No le hace que se muera Todo Sonora No le hace que se mueran Los mexicanos Con tal de que sigan Los negocios Con que sigan ganando Millones al día Aprovechándose De lo que estoy planteando El PRI y el PAN Dejó el país sometido A ellos A ellos Y por esa razón Por esa razón No se puede actuar Como se debiera Si este país No estuviera sometido Como lo dejó El PRI y el PAN Fácil Ah mira Otro Aquí Un derrame Se le quita la concesión Al cuatito Potentado Pues no Y de ahí es donde Ellos se valen Hay que meterle el pie Hay que meterle el pie ¿Por qué? Porque este cambio De seguir Fíjense lo que voy a decir Este cambio De seguir Por eso es importante Que los mexicanos Defendamos la cuarta transformación De seguir Este cambio Va a llegar el día Va a llegar el día En que ya Siendo un México Un país Autosuficiente Que ya no dependa De hombres de negocios Ni del extranjero Entonces si pueda Tomar la decisión De le quitamos La concesión A estos cuates Así Fíjense Por eso mismo No Pues como le van a reclamar A quien hace Un daño ecológico Enorme No, no Porque es cuate De lo que se trata Es de evitar Que se consume La cuarta transformación Eso es de lo que se trata Porque consumándose La cuarta transformación Este cuate O cualquiera De nosotros Que hagamos Una fregadera Adiós la concesión Hasta el momento Por eso No se han pronunciado Tampoco se han manifestado Integrantes De esas asociaciones Civiles Que luchan Contra la corrupción Ni las malas prácticas En el país En diversos espacios Informativos Y en especial En redes sociales Gustavo Han hecho públicos Su interés Por la preservación De la fauna En el caso Del derrame En Guaymas No han dicho nada Fíjense Pese a que ellos Han hecho públicos Su interés Por la preservación De la fauna En el caso Del derrame De Guaymas Miren Ahí se callaron Ahí si ya no importa Que se muera Toda la fauna Ahí vale gorro Que se muera Quien se muera Hay que fregar acá Por eso les digo La doctrina De esta gente Es la hipocresía pura De estos Que se Que los Que se hacen Mal llamar Empresarios Y que el poder mediático Que está también Al servicio de ellos Los pinta así No Ellos que van a agarrar Y pedir Que le quiten La concesión Al cuatito No Pues como crees Pese a que La confederación Patronal De la república Mexicana Ha impulsado Las buenas prácticas Empresariales Y como no Esta organización No ha asumido Una postura crítica Ante las violaciones A las leyes ambientales Del grupo México Que han dañado El ecosistema Tanto en los ríos Bacanuchi Sonora Así como también En el mar de Cortés En tanto Mexicanos contra la corrupción No ha alzado la voz Por la forma En como La empresa minera De Germán Larrea Ha vulnerado Las leyes Para que no Sea castigada Tanto en la contaminación En los ríos Como en el mar También ninguna De las asociaciones Civiles Ni colectivos Independientes Yo lo pongo Entre comillas Que han alzado La voz Por preservar La selva Y la fauna En el sur Del país Han externado Postura alguna Al respecto Al respecto De esos años Ecológicos Del cuatito Germán Larrea Incluso el ambientalista Y ex candidato Presidencial Gabriel Cuadri Desestimó Vía Twitter Lo ocurrido En Sonora Pues si A él no le ha pasado A él no le ha pasado Ese Cuadri Bueno es increíble He visto en las redes sociales Que un montón de gente Le retuitea Y lo sigue Ese cuate Ese cuate De Cuadri ¿Para qué ha estado? ¿Para qué ha servido Desde un principio? Se ha servido Para desviar votos Es para lo que sirvió Cuando fue candidato Para desviar votos Para poder hacer Fraudes electorales Hay que diversificar El voto Que no sea un voto Contundente Pues Es lo único Que ha servido Ese cuate ¿De qué otra cosa Ha servido? Por eso mismo Pues no Así también ha servido Para hacer menos Las fregaderas Que hacen Los verdaderos Jefecitos Del ex régimen Fíjense El derrame Insignificante De ácido sulfúrico Insignificante A ver que se eche Unas gotitas De ácido sulfúrico A ver que tan insignificante Es Vean nomás Hasta donde llega El pedazo este De personaje El derrame Insignificante De ácido sulfúrico En el mar De cortés En un volumen En un volumen Intrascendente Y sin consecuencias Ecológicas Apreciables No debe ser Revancha política Ni cortina de humo Sobre el verdadero problema La sobreexplotación Pesquea Yo nomás Yo nomás digo Dice Significante A ver que se tomen Dos gotitas De ácido sulfúrico A ver que tan insignificantes Son Digo No Si Por favor O sea De que estamos hablando Son 3000 litros De ácido 3000 litros De ácido Sulfúrico A ver que lo Que lo haya Porque es muy bueno Decir A ver que lo hubiera Demostrado Miren aquí tengo Un Aquí tengo un Frasquito de ácido Sulfúrico Miren es tan insignificante Lo que ocurrió Que vean Me lo tomo Verdad que no Verdad que nomás Se trata de En este caso Se trata de hacer Menos El daño El segundo Daño Enorme Ecológico Del cuatito potentado Germán La verdad Si Así para que quede Bien clarito Hipócritas Hasta más No poder Por eso yo les pido A los que me ven Y me escuchan Que corran la voz De estos programas De este programa Que la gente sepa Porque hay tantos En las redes sociales Que les creen Que le creen A esta A esta horda De hipócritas Porque son pintados Como prominentes En los medios De comunicación Y eso los he dicho La base de sus Enormes fortunas Ha sido La entrega De antipatriotas Por parte de Antipatriotas De los bienes De la nación Para que ellos Enriquezcan Bienes de la nación Que deberían beneficiar Al país entero Para que ellos Se enriquezcan A manos llenas Y el efecto Mediático De como los pintan Es lo que sigue prevaleciendo Por eso está En nuestras manos Por eso está En nuestras manos Que no se olvide Vamos a la última Que vamos a hablar De volada Miren Exigen a Grupo México Se retire de Sonora Sinaloa y Baja California Una indemnización A pescadores A pescadores Y se declare Persona non grata A Germán Larrea Luego de casi 5 años Del mayor derrame De químicos En el río Sonora El Grupo México No ha cumplido Su compromiso De construir Un hospital En instalar 36 plantas Potabilizadoras En el afluente Afectado Es por ello Que el diputado Local Carlos Navarrete Aguirre Pidió que se retire La concesión A la empresa Propiedad Germán Larrea Ojo con esto Ojo con esto Es un diputado Local Un diputado Local Me gustaría ver A diputados Federales A diputados A diputados Y senadores Federales Que lo pidan Me gustaría ver A diputados Y senadores De Morena Que lo pidan Porque hasta ahorita Tampoco he visto nada El legislador Por el partido Encuentro social Dijo Que debido Fíjense Dice el encuentro social El señor Debido a los compromisos Incumplidos Y el nuevo derrame Tóxico ocurrido En el mar de Cortés Solicita que la empresa Se retire del estado Que se indemnice A los pescadores De Sonora De Sinaloa Y de Baja California Y se declare Persona no grata Al empresario A pesar No es empresario Bueno A los anteriores casos De contaminación Con sustancias tóxicas El grupo México Es responsable Del vertido De 3000 litros De ácido sulfúrico En el mar de Cortés Desde la terminal marítima De Guaymas en Sonora El miércoles pasado Y según reportes De redes sociales Se han registrado Muertes de tortuga Un lobo marino Y peces En las playas De esa localidad Y de San Carlos Informó Notimex Es lo que les decía A ver por qué Cuadre no agarra Y se echa Unas gotas De ácido sulfúrico Porque dice Que es insignificante Fíjense nomás Pura hipocresía Estamos cansados De las arbitrariedades Cometidas Contra la salud De todos los honorenses Lamentablemente Los índices de cáncer Leucemia Enfermedades respiratorias Y renales Se han incrementado Pues sí El daño ecológico Trae eso Dijo el legislador Agregó que El grupo México Tampoco ha clarificado La aplicación Del fideicomiso De 2 mil millones De pesos Que se suponía Serviría para limpiar El río Sonora Tras el derrame De sustancias tóxicas En agosto de 2014 Tenemos documentada La muerte de una tortuga Un lobo marino Pelícanos Jaivas Y ostiones En el santuario marítimo Dijo el diputado Al señalar Que el derrame Ocurrido hace unos días Está afectando A los pescadores De la zona El grupo México Es responsable Del mayor ecocidio En la historia De la minería El 8 de agosto Se cumplen 5 años Y hasta hoy No se han resarcido Los daños Al medio ambiente Ni a los honorenses Finalizó el diputado Pero que tal El señor ha continuado Ganando sus millones Al día El fatito Germán Larrea Eh Aquí una vez Hice un llamado Para que la gente Deje asistir A los cines De su empresa De ese señor Germán Larrea Ojalá Ojalá Y que lo lleven A cabo Y que lo impulsen Los ciudadanos Los que me ven Y me escuchan Ok Esa es la mejor forma De pegarles Donde les duele Porque lo demás Simplemente Les vale Simplemente Vale un Bicacahuate Lo demás Bueno Ok amigos Vamos a ver Si No Pues no hubo No hubo Aportaciones Por el superchar Los que quieran apoyar Bueno ya saben Ahí en la descripción De este video En el canal de youtube Ahí pueden verlo Si Bueno Apoyo total A San Juana Martínez San Juana Martínez Y uno Ahora es Ahora es Contra ella Y todo Y todo derivado De lo mismo Todo es derivado De lo mismo Bueno ya debería De sabérselo Hasta los mismos Que le siguen Creyendo A los detractores Ya deberían De sabérsela Caray Se trata De personas Que su contrato Eventual Se acabó Se acabó Su contrato Eventual Si son plazas Que no se utilizan Ahora Porque no obligan Esos mismos Detractores Del gobierno De Manuel López Obrador Ahora de San Juana Martínez Después también También ocurrió Lo del canal 11 Con lo de la policía federal Con los del SAT Porque no exigen Esos mismos A ver A ver Porque no exigen Esos mismos Detractores Que están Jode 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 Porque no van Exigen A los potentados Cuates Si Que contraten Más Más este Que contraten Más empleados En sus sucursales Que por ejemplo Exigen Que exigen Influyentismo ¿Por qué? contrato eventual y ante la opinión pública lo quieren pintar de que los despidieron, no, perdón, un despido injustificado va, un despido injustificado va cuando se trata de una persona que está de planta y que así nomás se le despide, eso es un despido injustificado, sin la debida indemnización y sin nada, cuando una persona tiene un contrato eventual, el que no se le renueve el contrato, no se le está despidiendo, toda persona debe de estar consciente, a menos de que como se sientan, que son el hijo del hijo del que estaba, del compadre de no sé quién, le garantizaron que aunque esté eventual va a estar ahí toda la vida, pero si te están dando contratos en cualquier momento, no te lo renuevan, y San se acabó, como dice Pequevoy, a ver si quiera, si se bote dice que hagan un sindicato de eventuales o de confianza, no vale, no vale, Pequevoy, como van a ser un sindicato de eventuales, porque obviamente, fíjense bien, hablar de una contratación eventual, este perdón, de una contratación de planta, se contrata al empleado, y porque el sindicato lo protege, pues porque el sindicato y la empresa tienen un contrato colectivo de trabajo entre el personal de planta, el sindicato y la empresa, ¿qué derechos puedes manejar en un contrato eventual? a ver, una de las cosas que también hay que señalar, y de rápido ya para irnos, una cosa muy importante que también no se debe perder de vista, por eso los trabajadores eventuales incluso ganan más en sueldo que los trabajadores de planta, como todo el tiempo, todo el tiempo que estuvieron los eventuales y los de confianza ganando más sueldo que los demás, como no protestaron y dijeron, oye, porque me estás pagando de más, y yo también trabajo igual que aquel, verdad que eso sí no dijeron, ahí sí no dijeron nada, y ahorita sí se ponen a pelear derechos que no tienen, el personal eventual y de confianza por eso le pagan más, por eso le pagan más, porque obviamente no tiene los derechos, y a la hora de que ya no se utilice, si tienes razón, porque voy, lo sé, era irónico el comentario, sin duda alguna sé que era irónico, pero lo quiero explicar bien, porque es irónico, es irónico por eso, obviamente no, los trabajadores eventuales no, no tienen los derechos, porque es un trabajador que se le contrata por una temporada para hacer un trabajo y punto, así que lo que ahorita están protestando en contra de San Juan a Martínez, lo que venir, lo que protestaron los del once, lo que protestaron, todo ha sido, todo ha sido, sí, un, han sido protestas sin fundamento, para acabar pronto, ¿por qué digo que sin fundamento? porque si se estuvieran violando derechos laborales, no hubieran sido los trabajadores los que se presentaron en la mañanera a protestar a López Obrador, hubieran sido los sindicatos, los representantes sindicales, si de veras estuviera llevando a cabo despido injustificado, hubieran sido los sindicatos los que estuvieran protestando, y los sindicatos no han protestado, así que con eso basta y sobra para entender, de que simple y llanamente se trata de personas que alguien, que alguien les ha de decir, no, mira, tú tienes derecho, tú tienes derecho a que te vuelvan a contratar, no, hay que ir a protestar, porque eso no, eso es un despido injustificado, si eso no es despido injustificado, punto, se acabó, otra cosa, bueno, pues este es el asunto, bueno, dice, los neoliberales tenían, a ver, este, miren, aquí me dice este, Mr. Boyo, dice que entonces Nancy, está mal, ¿cuál Nancy? ¿a qué Nancy te refieres? Y dime en concreto, ¿qué fue lo que dijo Nancy? Porque pues así no entiendo, ¿está mal Nancy? Pues sí, yo conozco un chorro de Nancy, ¿a cuál te refieres? Ahora sí que, ¿qué Nancy te refieres? ¿y qué dijo? Ahora sí que, tres minutos para que me, para que me digas eso, para entender a qué se refiere, sí, porque si no, no lo entiendo, a ver, pues sí, voy a esperar a ver si dice, porque no sé qué Nancy sea, yo lo único que sé, y les digo porque a veces, no a veces, siempre tenemos que aplicar, dice, es que es una tal Nancy, que quiere fregarse a Juana, pues sí, pero Nancy qué, o sea, Nancy qué, ay, no, 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 Patria Juárez, las cosas hay que tomar, bueno, no es, Patria Juárez me está diciendo, a qué Nancy se refiere, pero con todo respeto, sea buena onda, o sea, a ver, por encima de, yo no sé qué haya dicho ella, yo no sé qué haya dicho la Nancy, que me están diciendo, ya me dijeron quién, sí, pero no voy a decirlo, no voy a decirlo, porque yo estoy en contra de los relumbrones, sí, ya me dijeron que Nancy es, bueno, nomás aquí vuelvo a señalar, vuelvo a señalar, quién está para defender a los trabajadores, cuando hay despidos injustificados, quién, el sindicato, o sea, se acabó, en qué momento se ha presentado el sindicato a protestar, dijo eso la tal Nancy, a ver, dígamelo aquí en el chat, ya fueron los, ya fueron del sindicato a protestar, son del sindicato, o sea, nomás quiero saber, son del sindicato los que han ido, no, pues ella podrá decir lo que quiera, pero yo me voy al sentido práctico, yo me voy al sentido práctico señores, ya soltó el agua, voy a tener que ya, no, pues ya nos vamos, porque no hace que se vaya a ir la luz, pues sí, pero me dicen lo mismo, no, este, me dicen que contó, que contó de qué, o qué, pues es que no entiendo pues, pero bueno, si es con respecto al tema, vuelvo a reiterar, así se los diga a quien se los diga, así se los diga a quien se los diga, con todo respeto, quien les diga, mientras no, mientras no sea el sindicato, el que esté llevando a cabo labores para proteger a los que según se despidió injustificadamente, quiere decir que no fueron despedidos injustificadamente y punto, elemental esto, lo diga quien lo diga, y párale de contar, dale pues, dice que hoy fueron los, dice hoy que fueron los, los desempleados, dice, ah, es otra cosa, miren lo que me están diciendo aquí, la que estoy contra de San Juana, es una youtuber, que ella, que dijo San Juana, que ella, tiene granjas de botón, no, eso ya es otra cosa, no, sí, sí, así de fácil, miren todavía lo que dice aquí, Milly Moll, dice que, que esos cuates, a tal Nancy y otro cuate, que también no voy a decir, tienen rato que, la traen, contra la titular de Nottingham, por favor, estamos hablando de una, estamos hablando de, de, grandes ligas, con esta, San Juana Martínez, por favor, San Juana Martínez, así se los voy a poner fácil, San Juana Martínez, por años, ha hecho un trabajo serio, en su vida, los otros, los otros son relumbrones, que donde estaban, pregunto, donde estaban, cuando fue el fraude, del 2006, donde estaban, cuando fue el fraude, del 2012, donde estaba ese, que me dice aquí, José Luis Barajas, un tal Quesadilla, donde estaban, cuando de veras, se necesitó, el apoyo, de los mexicanos, donde estaban ellos, donde estaban, eh, no, ahora que ya tenía firme, López Obrador, su llegada a la presidencia, ahora sí, de ahí se agarran, para hacer crecer, sus canales, no, allá que, allá el tarugo, que les crea, a todos esos, así, para acabar pronto, salen pues amigos, pues con esto, me despido, vamos a saludos, a Fernando Ávila, a Cristian León, que también aquí, estuvo con nosotros, eh, no, ay Dios, ya, ya, ya ese asunto, ya ni comentar nada, mi buen Mr. Boyo, ya, de eso, ni comentar nada, tiene una gran trayectoria, es lo que les digo, una trayectoria ética, de trabajo serio, San Juana Martínez, o sea, es más, no debería, no debería, ni siquiera, por ningún motivo, este, entrar a discusiones, con, con esos changos, así, en buena onda, lo digo, no, eh, 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 ah, mira lo que dice Elizabeth Alfaro, dice, el presidente le dijo a Nancy, que se arreglara en los tribunales, pues es donde se, pero cómo se va a arreglar en tribunales, es un asunto, que tenga que ver, con, con, con trabajadores eventuales, está fuera de lugar, no, o sea, está fuera de lugar, que quieran, que quieran ese plan, por eso de Manuel, con inteligencia les dice, no, le dijo a Nancy, que se arreglara en los tribunales, y la Nancy presionó, para tener una confrontación, en la mañanera, con San Juana, o sea, porque es el, es el estilito, de ese, de, de esos que, el relumbrón es lo que los levanta, así de fácil, sí, aquí hay opiniones, aquí opinión en serio, por eso mismo, no me meto ya más, ahí lo dejo, ¿sí? Sale pues amigos, a Lourdes, también le mando un saludo, gracias por haberme acompañado, y bueno, los que no hayan, ahora no hubo super chats, pero también ya saben, están las demás opciones, para que puedan apoyar, que sigan estos, este su programa, de opinión en serio, con su amigo, Gerardo de la Huerta, pásenla muy bien, que tengan todos una buena noche, mañana aquí nos vemos, ocho y media, descansen, que Dios los bendiga, y nos estamos viendo amigos. Gracias. 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 Gracias.